Bueno, por mí no va a quedar que intentemos entender ya. Voy a ver si este es el último que expongo. La figura que vamos a ver a continuación es la que quizás sea la más difícil, es la número 15, con lo cual nada más que por orden de posición debería ser la más complicada. Tiene líneas discontinuas, tiene planos inclinados, pues veremos a ver qué tal se nos da. Bueno, en este caso el que ha hecho esto dice que el alzado está aquí, con lo cual este sería el perfil derecho. Que se va para la izquierda, con lo cual yo tengo que hacer el alzado lo más a la derecha posible para que me quepa la izquierda. Pues venga, voy a empezar. A ver, aquí esta pieza como tiene un entrante por aquí de dos cuadros, pues puedo empezar sabiendo que tengo el suelo de dos y luego tengo este plano inclinado de otros dos. Pues la medida máxima sería cuatro. Pues vamos a ver la anchura que parece que es lo más grande. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y otros dos para allá, nueve, ¿no? Aquí quizás, no sé, este cuadro es muy grande, quizás podría ser otro. Venga, pues vamos a decir uno, dos, tres, cuatro. Venga, no, parece que es uno a cada lado. Venga, ha quedado así deformado. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos, siete y dos, nueve. Pues venga, nueve, con lo cual va a ser cuatro como muy alto y nueve de ancho, pues donde yo quiera, sabiendo que el perfil va a ir a otro lado. Pues cuatro de alto. Pues empiezo, por ejemplo, aquí con lápiz muy suavecito porque voy a tener que borrar cuatro de alto y hemos dicho nueve de ancho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En este rectángulo va a estar todo lo que es la pieza. Aunque yo ya viéndola, sí que hay trozos que sobran. Venga, pues empiezo, por ejemplo, desde este lado, sería la parte de abajo, pues dos hacia la izquierda y dos hacia arriba. Pues dos hacia la izquierda y dos hacia arriba, pues aquí ya puedo apretar. Si queréis, pues si os gusta que coloree, pues coloreamos. Sería esto, esto y esto sería el alzado y esto a rayas porque la planta también incluye esos planos inclinados, este trasero también. Todo este trozo, todo este trozo y ojito que hay una raya que entra, con lo cual abro una línea discontinua. Y el perfil, pues aunque queda un poco horrible, pero es la forma en que no tengo otro color, pues le pongo puntitos. Si queréis, al perfil van a ser los puntos azules. Entonces, le pongo los puntos porque así luego puedo contar los cuadros y luego hago con el boli, los tacho y luego no llego. Incluso aquí hay trozos que hay esquinas de cuadros que no me queden. Bueno, pues más o menos así. Ese sería el perfil derecho a la izquierda. Pero volviendo a donde estábamos, este recuadro que he hecho aquí abajo a la derecha sería este. Luego esta línea coincide con esta. Luego, continuación, los cinco cuadros que tenía. Uno, dos, tres, cuatro y cinco ese rectángulo. Ya lo puedo apretar fuerte. Sería este trozo de aquí. Y luego esta línea coincide con una que hay por aquí atrás. Luego la parte de abajo, lo que es el suelo del alzado, lo tenemos claro aquí. Y ahora nos queda este trocito, el plano inclinado que está justo en el centro. Pero bueno, lo puedo contar desde la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. En el que hace tres, empieza. Luego sería uno, dos y tres. Aquí arriba empieza. Y tiene la altura, pues, dos cuadros que son los que he cogido antes. Dos por aquí. Tiene tres de anchura. Uno, dos y tres serían estos tres. Y hacia arriba. Así que esto sería el plano inclinado y esto de frente. Y ya podría borrar estas líneas que he hecho antes. Entonces, ya tengo el alzado casi, casi. Pero, ojito, que aquí hay una línea que entra. Que está... Aquí parece que está a uno y pico de altura. Pues, uno y pico de altura, pues, uno y poquito más. Una línea discontinuada. Que sería ese agujero. Estos dos coinciden. ¿De acuerdo? Luego tiro hacia abajo. Luego... Bueno, o me voy, yo qué sé. Pues, me voy para... Venga, sí, para abajo. Pues, tirando para abajo, yo sé que la planta va a estar entre todas estas líneas que voy tirando. Y recordando. Bueno, estábamos contando los cuadrados. Desde este punto hemos dicho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Luego este punto sería este. Tenemos ocho. Y si esto lo bajáramos, coincidiría con esta línea que viene desde aquí. Y cerramos este rectángulo, que sería este de aquí. Y luego tendríamos esta línea que coincide con esta. Y sería este cuadrado. Luego, esta línea que yo tiro hacia acá, y esta que tiro hacia abajo, coincidirían si pincháramos con un compás. Aquí se me va un poquito. Porque estoy haciendo la mano. Si lo hiciera con un cartabón, serían justo 45 grados. También podría pinchar aquí con el compás y coincidiría. Y me queda subir. Subir es desde aquí, desde este punto es este, y este punto es este. Puedo subir esto que está a tres de altura, y contar aquí tres, y dos para arriba. Y aquí igual, uno, dos y tres. Y esta anchura tiene que ser la misma que aquí. Con lo cual me queda simplemente estas líneas que serían horizontales, coincidirían con estas que vienen de aquí. Y las del agujero este, sería uno para la derecha. Que sería desde aquí abajo uno para la derecha, desde aquí abajo uno para la derecha. Uno para arriba, y el agujero en sí. Sería ese agujero. Y ya tendríamos la pieza hecha. Si yo bajo esto, yo bajo esto fino, y bajo estos finos, y estos horizontales los tiro para acá, tienen que coincidir. Esa línea, esa, esta, y esta. Y los colores, pues los tengo ya. Estoy viendo sin batería, bueno, pues más o menos. Esa naranja es esa vista. Y luego, este agujero, visto de lado, es esa línea discontinua, que si hemos dicho antes que está un poquito más arriba, aquí quizá estaría un poco más arriba. Y esta anchura, que son dos, son esos dos que atraviesan. Y aquí si queréis, pues le podemos poner los horribles puntitos azules estos que le he puesto aquí. Que ahora son rayas. Y eso sería la... Entonces, recordamos como siempre, el perfil visto es de la derecha, queda a la izquierda el alzado, que es la vista principal. Este es el alzado, esta es la planta, y este es el perfil derecho, que se dibuja a la izquierda del alzado. Y eso es todo.